Tú tienes amigos de todo tipo, o sea, de todas las generaciones del doblaje y esto que siempre es un tema, lo de los star talents Ah, sí, me gusta ese tema No, bueno O sea, y tú estás, o sea, sé que tienes amigos muy radicales en esa postura en que están totalmente en contra y otros que la verdad es que les viene bien siento la opinión personal que pues la gente que es muy segura de sí misma, la gente que sabe la calidad de su trabajo no tiene un pedo Me estoy totalmente de acuerdo A mí me parece con este tema de los star talents que es importante para la misma industria en cuanto a proyección esta medida como muy de marketing, ¿no? que parece ser pero también podemos nosotros proponer una buena visión hablando a nivel actoral de ese lado o sea, simplemente es que la gente dé chance a que eso suceda si la evolución de los productos va hacia allá tampoco quiere decir que haya gente que no lo pueda hacer por ejemplo, tú mismo ¿tú te has sentido diferente desde la primera vez que pusiste en loop ahora? Quiero una cangreburger yo quiero una doble yo quiero una sencilla con queso, por favor, con mucha jugosidad tu primer loop que pusiste ahora sientes que ya cambió totalmente la percepción del medio o sea, desde que te pares ahí o sea, yo siempre lo he dicho o sea, no es como que uno llegue y dice a mí me gusta que el personaje hable así me vale madres claro no, pues para eso está un director y para eso está un guión y para... y no... hasta que no quede se repite las veces que sea necesaria oye, oye, oye cuando te ofrezcan algo rico de comer debes aceptarlo con más gratitud traga que se enfría y a mí me ha tocado con todos los Star Talents una disciplina brutal y entonces simplemente ser recíproco a esa disciplina es aquí nos morimos los dos hasta que no quede hasta que no quede bonito y es más hasta que no nos guste muy, muy, muy cabrón ¿y por qué? porque pues justamente es por el bien del producto quien esté, quien sea evidentemente habrá gente que no tenga tanta experiencia en esta parte laboral en esta parte actoral y tenga que como pues empezar de ceros sí, pues sí pues ni modo pues, ¿no? está nuestro nuestro trabajo como directores hacer que eso salga lo mejor posible todo el tiempo yo digo que en cuanto a los Star Talents es darles una oportunidad nosotros como espectadores y entonces formarnos un criterio de ok él sí lo hace bien ok no, a este le falta mucho ok este de plano no, por favor que no lo llamen nunca más a lo mejor hay alguno que sí es como más mamón y es como ¿no? pero pues al final de cuentas entendemos que no lo quieres hacer porque el que se va a oír mal eres tú no yo ¿no? ok y sueltas ¿no? y son al final de cuentas los Star Talents que se escuchan como ah, se escucha raro pues sí pero el otro se escucha muy bien exacto ¿no? la diferencia es la quita y es la disciplina totalmente que le entregues a esto esto que acaban de ver es un teaser ¿por qué dura tan poquito el video Alex? porque es una probadita apenas si quieres ver el video completo aquí está la cajita porque hay muchísima más información para ti para que te entretengas y para que te la pases muy bien y aprovechando el mensaje no olvides suscribirte activar la campanita y darle like esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros yo soy Alex Montiel nos vemos en el siguiente bye